Amigos de MDLatino, seguimos desde los Europa Games 2016, nos venimos al área de las artes marciales mixtas, estamos a mi lado con el Brazilian Jiu Jitsu, No Ji, que significa que no tiene uniforme y así es el ambiente que se vive sobre este lado donde están Tekwondo, Karateo, entre otras artes marciales que se encuentran por acá, los dejo con este ambiente en el que grandes y chicos se están divertiendo, vamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video